Bueno, vamos a cambiar de tema. Nosotros hablemos del coloquio de ideas. Bueno, en realidad ya venimos hablando con Belén acerca de la presencia hoy de Alberto Fernández, de lo que dicen los empresarios. Ayer ta hija de Alara estuvo ahí presente. ¿Cómo te fue? Muy bien, la verdad que... Viste moderadora, ¿no? Que muy bien. Sí, tuve primero lo que se llama un Q&A y una conversación con el CEO global de Schneider Electric, que en donde hablamos acerca de la eficiencia energética y su importancia en la transición, ¿no? Justamente en que no es solo, me parece muy interesante, no es solo cambiar todo de fósiles a renovables, sino que también tenés que generar todo eso, ¿no? De que también sea eficiente. Porque vos podés tener todo renovables, pero si tenés todavía déficit en cómo estás usando la energía, va a salir perdiendo, ¿no? ¿Y qué onda los empresarios? Porque vos que sos amiga, te podemos preguntar esas cosas. O sea, cuando están ahí, prestan atención, les interesa el tema, van a tarjetear y en realidad lo que ocurre en el panel, el medio que les interesa más lo que pasa en los pasillos, digo, pasa un poco el mito, ¿no? No, hubo buena reacción. Vos sabés que yo me habían dicho en teatro, viste, que cuando estudié, cuando era joven, que estudié teatro me habían dicho que no había que mirar las caras del público. Ayer no hice eso, ayer sí miré, viste, sobre todo mientras también después moderaba el panel y hablaban los panelistas y había interés, viste, que a veces no los ves con el celular. Claro, cuando dejan el celular. Fue la verdad que bastante interesante y un dato a tener en cuenta porque después de esta charla con el CEO global de Schneider Electric, moderé un panel sobre cambio climático con una científica, una joven activista y con un empresario del sector privado. Ese fue el primer panel sobre cambio climático en la historia del coloquio IDEA, o sea, que fue como un primer momento, ¿no? Donde el tema, si bien antes siempre se estuvo hablando de sustentabilidad, pero fue la primera vez que se le quiso dar un lugar destacado al tema. Así que veremos si esto tiene también un impacto en un sector que es súper importante porque el sector privado se tiene que sumar a la acción climática. Aclaremos que te cortaste el pelo justo ayer, ¿no? Porque acá es como el juego de las siete diferencias, ¿no? Es que tenía puesto ayer, que tenía puesto hoy, pero ¿y el pelo? ¿qué onda? Sí, soy la misma persona, solo que justo entre todos los preparativos para la COP era cortarme el pelo. Pareces la hermana menor de la que estuvo ayer en el coloquio de IDEA. Bueno, y hablando de cambio climático, ¿viste cuando la gente dice no, van a subir la altura de los océanos, y esas islas en Micronesia, pobrecitas? Empecemos a buscar lugar, te diría, Diego. A ver, porque si los líderes no cumplen, te traje cómo va a estar Buenos Aires. Esto es, digamos, cómo estuve yo moviéndolo en la pantalla para que se entienda. Acá estamos en el escenario actual. Ok, ahí están las floralis. Del lado izquierdo siempre piensen en cómo estamos hoy la situación. Sí. Si sube el aumento de la temperatura a 3 grados, fíjate cómo empezamos a ver un poquito de agua en Buenos Aires. Ese es el área izquierda, ¿no? Claro, todo eso es Buenos Aires. O sea, cómo estaríamos con 3 grados. Sí, claro. Y ahora veamos el peor escenario. Con 4 grados, ¿sí? De calentamiento de la temperatura, así se vería, ahora te muestro todo completito, así se vería, sí, Buenos Aires. O sea, no es esto solo de cómo afectaría a las islas del Pacífico, sino cómo las principales ciudades también se verían no afectadas. ¿De dónde surge esto? Climate Central, que es una organización que justamente brinda información sobre climatología y lo que buscó demostrar fue cómo afectaría el aumento del nivel del mar en 184 locaciones. Buenos Aires fue una de esas elegidas. ¿Y para qué es esto? Para, bueno, justamente en vísperas, ¿no? De lo que es la COP26, tener en cuenta que es necesario ser más ambiciosos en cuanto a cómo reducir las emisiones para alcanzar un escenario, sí, de calentamiento que no llegue a esos 4 grados, sino que sea un escenario menor. ¿Te recuerdo algo, Diego? ¿Por qué aumenta el nivel del mar? Vos seguramente me vas a decir que, bueno, porque se derriten los glaciares, hay menos hielos, esa es una de las causas. Pero la mayor causa es porque también aumenta la temperatura del océano y eso genera una dilatación, una expansión del agua, entonces ahí aumenta. Esa es la principal causa. Entonces, por eso es que se necesita, y estamos viendo otras de las ciudades. Houston, Túnez, bueno, esto sí nos tiene que llamar la atención. Importante no tener en cuenta y por esto es que es necesario que los países empiecen a tener compromisos de mayor reducción de emisiones para alcanzar un escenario de calentamiento menor. Tremendo. Gracias por estos datos. No, por favor. Nos vemos, ya te anticipo, la semana que viene nos vemos por Skype, porque me voy a resguardar un poquito para el PCR que me tiene que dar y ya después nos vemos desde... Nos vemos desde Escocia, ¿correcto? Vuelven los chocolates después, chicos, así que... Muy bien, es lo que más queremos. Por eso queremos que viajes. Claro, ¿no? Vuelven los chocolates orgánicos. Claro, muy bien. Así es. Perfecto. Muy bien. En un ratito, hay gente que ya está pidiendo whisky escocés. No, muchachos, vamos de a poquito, ¿sí? Venimos de la pandemia. Gracias, Thais. Gracias. Nosotros vamos a...